¿Qué es el equipo de Copa Libertadores? Así que vamos a prepararnos para eso. Estamos en búsqueda de los jugadores que van a venir. Queremos traer como mínimo tres jugadores y esperemos definir toda esta semana y la otra para que esté el plantel completo para la pretemporada. ¿Hizo algún pedido del técnico Baza? Tengo una lista. ¿Delantero? Sí, en las tres líneas. El 2 de enero se presenta el plantel para tratar de hacer los primeros trabajos y lo vamos a hacer en el club. Así que vamos a estar en Asunción. Es la idea, ¿verdad? Tratar de que el plantel completo esté en un 100% del plantel y un jugador que llegue después de empezar la pretemporada yo creo que va a tardar en recuperarse. ¿Será difícil sustituir a Julián Benítez, a Fernando Fernández? Yo creo que más a Fernando Fernández por la cantidad de goles que ha tenido. Es difícil encontrar ese tipo de goleador. Así que vamos a buscarlo y vamos a tratar a alguno que se acerque más o menos a la calidad de Fernando. ¡Gracias! ¡Gracias!